¿Buscando una nueva manera de preparar papas? Entonces esta receta es para ti. Hace unos días la descubrí, y desde ese momento les quiero decir el secreto. Para esta maravilla necesitarás medio kilo de papas. Sí, esas compañeras fieles de la cocina que hoy recibirán un tratamiento VIP. Empieza por pelarlas cuidadosamente. Luego córtalas en láminas tan delgadas que casi podrías competir en un concurso de filigrana con ellas. Pero no te detengas ahí. Después, con la precisión de un relojero, pícalas en cuadritos minúsculos. Este es el tipo de dedicación que transforma lo ordinario en extraordinario. Una vez tengas esos cuadritos de papa listos, es hora de darles un baño. ¿Sí? ¿Has leído bien? Enjuágalas bajo agua fría para deshacerte de todo ese almidón indeseado. Es un espectáculo ver cómo el agua se lleva lo que sobra, dejándote con la esencia pura de papa, lista para su transformación. Ahora, calienta un poco de aceite en una sartén y añade las papas picadas. Vamos a cocinarlas ligeramente, solo hasta que estén tiernas pero no completamente cocidas. Imagina estar al timón mezclando constantemente para asegurar una cocción uniforme. Esta es la base de nuestra obra maestra. Mientras las papas se toman un merecido descanso, toma 200 gramos de queso mozzarella y ráyalo hasta que tengas una montaña esponjosa de queso. Aquí puedes ser tan creativo como quieras con el tipo de queso, siempre que se derrita a la perfección. Una vez que las papas hayan enfriado lo suficiente para manejarlas, es hora de unir todos los elementos. En un bol, mezcla las papas con una cucharadita de sal, una pizca de pimienta, un toque de ajo en polvo y unas generosas cucharadas de maicena. Esto no es solo mezclar ingredientes, es como orquestar una sinfonía de sabores. Añade un huevo al conjunto para darle ese ligado perfecto. Y mientras lo haces, permíteme enviar un saludo cargado de gratitud a nuestros seguidores de todo el mundo. Vuestra pasión por la cocina nos une en este delicioso viaje. Extiende la mezcla sobre papel film, buscando esa consistencia ideal que nos permitirá luego rellenar cada pieza con queso mozzarella, prometiendo un corazón fundido en cada bocado. Corta en rectángulos y rellena con el queso, envolviéndolos cuidadosamente. Si has llegado hasta aquí, es porque compartimos una pasión por descubrir y crear en la cocina. Fríe estas delicias hasta que estén doradas, sirviéndolas como protagonistas de tu mesa. Ya sea que optes por acompañarlas con una ensalada fresca o sumergirlas en tu salsa favorita. Estas papas redefinirán lo que significa disfrutar de este humilde tubérculo. Anímate a probar esta receta en casa. No solo te llevarás el aplauso de todos, sino que también te unirás a una comunidad que celebra la innovación y el sabor en cada plato. Comparte tu experiencia y sigamos cocinando juntos.